Tina Serrano, bomba sentimental. Tengo un romance desde hace unos meses. Cristina Banegas, con la boca abierta. ¿Quién es ese viejito que está con vos? No, no es ningún viejito. Tiene como veintipico de años. Leonor Manso, muy acalorada. Es un hombre que está a punto. ¿A punto de qué? Es un hombre a punto. Es su energía viril. Cuando hay escasez, un amor puede provocar la guerra. Para mí vos estás celosa, te lo dije. 12 Casas, la historia de T.T. Lunes a jueves a las 22 y 30. Por la TV Pública. Ficción de calidad. ¡Gracias! 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 Gracias.